Buenas noches, ¿qué es Eudónimo? ¿Vas a creer que utilicemos al principio de esta conversación? Según venía, aunque sea un poco redundante, vigía. Vigía. Bonito. Es bonito vigía. Suena bien. Suena bien. ¿Qué relación tienes con el mar? Creo que somos bolsas de agua con patas, que todos tenemos un mar o un océano en nuestro interior y que somos alterados, como se alteran las mareas o se enturbia las aguas, dependiendo de los factores externos, como puede ser la luna llena, como puede ser otras personas, como puede ser una fuerza ejercida por otro elemento. Tú eres de Madrid, de Alcalá de Henares, así que no naciste cerca del mar, pero ¿ibas de pequeño en vacaciones? O sea, ¿tienes la sensación de haber estado en el mar desde que eras un crío? Sí, yo soy mitad catalán, mitad sevillano, y mi familia, que es de Vila Seca, pues claro, siempre que podía iba allí, a Reus, a Vila Seca, a La Pineda, a Salou, a todo esto, y siempre estaba ahí. Mis primeros baños fueron allí. ¿Qué imagen tienes de aquellos veranos? Muchos invitados han venido y cuando hablan de los veranos relacionados con la playa, para ellos es probablemente uno de los recuerdos más vinculados a la felicidad. Sí, de hecho, así hablar de esto, y me acuerdo de una foto que está presidiendo la casa de mis padres, que es algo de pequeño rollizo, con arena hasta en las cejas, y con un cubilete verde y feliz, pero feliz y con una cara así cegada por el sol y feliz. Y creo que siempre que pienso en mi infancia me acuerdo de esa foto. ¿Por qué Raiden se ha puesto vigía de ese eudónimo para esta madrugada? Pues porque me gusta mostrar mi forma de ver las cosas y dar mi luz, haciendo también redundancia con haz de luz, pero sí poner foco, poner mi foco y mi lente según qué cosas, y enseñándolo a la gente que a lo mejor por tantos estímulos, tanto empacho de estímulos en el día a día, pues dan por hecho o pasan de largo. Fíjate, has citado haz de luz que pusimos el otro día, la otra noche en el carro. Lo vi, lo vi, lo vi. Sí, es una belleza de canción. Gracias. ¿Desde cuándo lees poesía, Raiden? Pues desde que tengo puño y letra, por mi madre. Mi madre es una ferviente lectora de poesía, también ella escribe para sus adentros, pero escribe. Y desde ahí, la verdad que era lo típico, cuando veía las estanterías, cuando vas creciendo y vas teniendo un poquito de uso de razón, y ves que los muebles empiezas a discriminar, de que están repletos, y dices, ah, vale, que hay libros. Claro, no solo hay libros para nosotros, también hay libros de mayores y tal. Y ya empiezas a bucear, pues yo veía que tenía ahí, no sé, desde Neruda, desde Becker, Lorca, no sé, muchísimos clásicos. ¿Cómo se llama tu madre, Alfredo? María Carmen. María Carmen. Fíjate, vamos a escuchar a la que yo creo que podría ser una de las primeras voces del rap de este país, y además, en este faro dedicado a la letra, hace algo muy particular, un poema con la letra más difícil del diccionario. A ver a ti qué te dice. Todo tiene Eñe en España, hasta España. Eñe el coño o la cigüeña que nos trae. Eñe la cizaña o la guadaña que nos lleva. Eñe la niña que nos enfría. Eñe la leña que nos calienta. Eñe la caña con que pescamos. Eñe del paño que nos alienta. Eñe del moño que a un bailajota. Eñe de maña que maña ostenta. Eñe de uña que nos araña. Eñe extremeña. Eñe de caño de fuente. Eñe de cuña que injerta. Eñe de añicos. Eñe de mierda. Eñe de niño. Que somos todos los que aún temblamos con un poema. Me acaba de pasar una cosa que me ha parecido muy bonito. Y es que llevo tanto tiempo. Claro, llevo desde enero con el disco. Que ahora vamos a empezar la nueva gira. Y que hace referencia a The Luz. Pero el disco está englobado dentro de un aforismo de Gloria Fuertes. Claro. Que es lo primero a la bondad y empieza el disco. Y son como todas las capas hasta llegar a lo segundo el talento. Que luego hay otra parte que no nombro que es y se acabó el cuento. Se acabó el cuento. Pero ha sido escucharla y me he emocionado como si fuese una abuela. De todos los meses que llevo conviviendo con esto. Yo que siempre pienso música a todas las horas del día. Todos los días estoy defendiendo este disco. Y este disco me parece un homenaje a ella. Y así he escuchado como si fuese mi abuela. Una emoción así muy cercana. Te hemos puesto el poema pensando en el aforismo que utilizas. Para el disco. Esos tres versos. Lo primero la bondad. Lo segundo el talento. Y se acabó el cuento. Y después porque lo que decíamos. En este faro dedicado a la letra. Como alguien. Como Gloria Fuertes. Una poeta a la que ya se la reconoce. Y la importancia que ha tenido su poesía en la segunda mitad del 20. ¿Cómo hace un poema tan largo con una letra tan difícil? La ñ. Me parece una francotiradora. Gente como Benjamín Prado. Que sí que está vivo. Y está mejor que yo. Pero hay otras personas como Gloria Fuertes. Que me queme la pena no poder charlar con ella. Y que sé que si siguiese viva. O que si hubiese tenido 20 añitos menos. Seguro que el mundo nos hubiese juntado. Porque viendo con quién. Hasta las personas que voy llegando. Es como. Ah. Siempre tengo esa espinilla. Raiden. Pero fíjate. Tu primer poema. Tenía que ver con la muerte. ¿No? No sé si el primero que escribiste. Tenía un título. Que era algo así como. La muerte nunca viene sola. Es que de las primeras maquetas. Pues empezaba a hablar de. Pero no. Es que era horrible. Era horrible. Pero sí. Pero eras joven o niño. O sea. No era joven. Lo escribiste cuando eras 20 años. O cuando tenías 14. No. Es que esto fue la primera canción. No. El primer poema. Y esto fue con. 13 años. 13-14 años. O sea. Tu primera canción con 13-14 años. ¿Por qué escribes sobre la muerte? ¿Por qué decidiste escribir una letra sobre que la muerte nunca viene sola? Porque justo ahí creo que fue en un lapso en el que se empezó a morir mi tío, luego mi abuelo, luego mi abuela y me pareció como, ostras, es que cuando se abre el grifo parece que todo va seguido. Igual que las cosas buenas también, todo va de seguido, ¿no? Que son ciclos. Pero me parecía, pues interesante hablar de eso, interesante dentro de todo lo embrutecido que estaba por aquel entonces a la hora de escribir más. Tú eras un niño callado. Sí. Muchísimo. Era muy introvertido, muy introvertido. Y a mí la música me permitía como sacar a un personaje, ¿no? Que era muy extrovertido, que era muy hecho para adelante, que la gente le miraba, la gente le prestaba atención y que sí, sí, sí. Pero yo era muy, 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 muy introvertido. Cuéntame cómo es esa escena en las fiestas patronales de Alcalá de Henares. Estás en un parque con tus colegas aburridos y de repente uno dice, ¿por qué no hacemos un grupo de rap? Pues es que es curioso porque ahora paradójicamente se han dado la vuelta a las tornas, pero al principio yo pensaba que era muy raro porque no me gustaba la música y no encontraba nada que me evocase. Digo, pues a lo mejor no me gusta la música y ya está. Tiene que haber una persona en el mundo, soy yo. No pasa nada. Y sin embargo te encantaba la letra. Claro, sí, sí, pero la letra sí. Y una noche, era un 27 de agosto, que es cuando suele ser la semana grande de fiestas en Alcalá de Henares, pues estamos en un parque porque no éramos muy fiesteros y uno de nosotros dijo, ¿y por qué no hacemos un grupo de rap? Que en ese año ya había empezado a escuchar rap y había llegado a mi vida como, oh, algo que me llama la atención. Y dijimos, vale, ¿por qué no? Y yo empecé un poco como obligado, porque rápidamente éramos tres. La otra parte dijo, vale, yo voy a hacerme DJ. Él se desentendió y dije, vale, bueno, yo hago poesía, no puede ser tan difícil, tiene que haber algún tipo de equivalencia. Y hasta ahora, pero yo empecé la música obligado. Raiden, han pasado unos 20 años desde que empiezas a hacer tus primeras canciones hasta ahora. ¿Cómo ha cambiado la percepción del rap en estas dos décadas? Yo creo que cada vez va cambiando más. Antes creo que rápidamente lo llevan a cliché. Y yo lo entiendo porque algo que no entiendes, intentas buscar referencias, ejemplos o estereotipos que te puedan ubicar una idea en tus entendederas. Y siempre era dificilísimo romper con ese estereotipo. Incluso yo supongo que cuando hemos empezado la entrevista y me han escuchado a mí, nadie se pensaba que soy un rapero. Soy un rapper, claro. Y que vos mira cómo ha hablado tal, pero cuesta. Y me gusta pensar que yo soy una de las voces que sirven para normalizar este estilo de música. O sea, a lo mejor, tanto por mi discurso como por mi labor a la hora de colaborar con otros artistas, puntas de lanza de otros estilos, y normalizar y ver que es música. Ni más ni menos. Eso te iba a decir, que tú eres un artista muy versátil. Músico, poeta, tus libros de poemas son de los que tienen colas de cinco horas cuando se presentan en una feria o cuando los sacas a la venta y los presentas. Pero ahora, por ejemplo, en los últimos discos, especialmente en este, has hecho colaboraciones con Iván Ferreiro, con Andrés Suárez, con Pablo López. Te acusa el público y te dice, oye, igual estás perdiendo un poco la... No, yo creo que les estoy enseñando muy bien, porque yo llevo haciendo esto desde... El romper con la ortodoxia, este ejercicio consciente, fue en 2014. Y que ya fue en un disco donde pude meter a Marwan, Rosalén, Leiva, claro, y con gente como Natch y con otros artistas. Entonces la gente lo empezó a entender. Y ya hasta ahora, como tú has dicho, e incluso, claro, yo ayer estuve... Bueno, hace unos días estuve colaborando con La Pegatina. La semana anterior vine de grabar un tema con Alfred, Negrote ya está con efecto pasillo. Dicen, vamos a hacer un tema, venga. A mí me gusta, a mí me gusta y al final creo que el escenario está para, como dice Andrés Suárez y como dice Rosalén, está para compartir y no para competir. Y qué bonito que podemos jugar a juntarnos, a mostrar nuestra forma de ver el mundo. Algunos has dicho que la música es lo que ocurre entre canción y canción. Sí. ¿Y qué ocurre? En mi caso nada. En mi caso nada, porque todo lo llevo... Yo creo que cada vez va creciendo más las rebanadas del sándwich y siempre que lo abro veo, por ejemplo, a mi hijo. Mi hijo tiene tres años y medio, pero mi hijo también es una forma de aportar musicalidad, sin sonar intenso, pero es que es lo que me da sentido también a mi vida. Entonces, cuando te das cuenta que para mí todo es música, todo es vida, pues no hay nada que no sea eso. ¿Qué diferencia hay en tu estado de ánimo? Sí, es que hay alguna, ¿eh? Sí. Cuando escribes la letra para una canción y cuando escribes un poema, que además los poemas, también las canciones, pero los poemas, tienes un libro herido diario, ¿no? Sí. Que ya solo el título es abrirte en canal, ¿eh? Sí. O sea, no solo la palabra diario, que ya es una palabra muy íntima, sino la palabra que te aparece herido, ¿no? Sí, pues es que yo me considero un... no sé si existe, pero me considero un letrista de método. Y cuando quiero escribirte algo, ya sea una canción o un poema o ahora que estoy escribiendo una novela en verso, que eso es una pedrada que me he metido entre ceja y ceja... Claro, oye, ¿cómo vas? Esto es muy interesante. Estás escribiendo una novela en verso. Sí. Termino a lo que decía que era como, pues eso, que cuando quiero hablar de algo, pues me pongo en situación. Incluso busco el estado de ánimo, escribo un manifiesto, a lo mejor de 15 páginas, para algo que a lo mejor si es un poema dura dos páginas o si es una canción dura cinco minutos como mucho o dos minutos como poco. Y entonces sí de método. Pero lo del libro, todo fue porque me planteé hacer la banda sonora original de un libro que todavía no había sacado. Y escribí El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo. Y me pareció muy bonito el hablar de la fuerza de atracción, imparable, de dos elementos. Que todos los escritos que abresan de esto les condenan a un desastre, al peor de los desazares. Pero ellos aún así saben que en el fondo esto tiene que ir por algún lado. Y así estoy escribiendo una novela en verso. Dije, claro, ya tengo la banda sonora, pero esto da para la novela. Y si la hago en verso, y voy bastante bien y me parece... Me estoy sorprendiendo a mí mismo. Me parece un ejercicio de maestría muy bonito. Sí, perdona, mi ignorancia. No sé si hay algún precedente de novela en verso, porque hay, por supuesto, obras de teatro en verso, muchísimas, pero novela en verso. En España creo que sería la segunda persona en hacerlo. A lo mejor si alguien cuando escuche esto se adelanta y la hace aunque sea de 10 páginas, pues se va a adelantar. Os odio, pero si no, os voy a ser la segunda persona en España en hacerlo. Y que no... Y sobre todo aquí hay una cosa muy difícil, que es... Hay una delgada línea, delgadísima, entre algo que te olvides que está rimado y te quedas con la historia, o... Ah, es que está rimando esto y que te quedas con esa retahila, ¿no? Y yo estoy consiguiendo que cuando se lo enseña a gente o cuando se lo estoy leyendo, no se den cuenta que está rimado. Y empiezo a jugar con las palabras y muy bonito. Y he hablado de una florista llamada Sáhara, que es la paradoja dentro de una familia florista. Si hablo de Ciro, que es un repartidor de globo, que es algo más cercano al anarquismo, que odia cosas como Irving and Bia, Spotify, idealista, todo esto. Y cómo están condenados a conocerse. Y en su floristería de Illa de Sáhara, cada persona que viene pide un nombre de flor, que tiene nombre de... Hay algunos que guardan relación con un tipo de verso. Por ejemplo, hay una que pide una rosa de Alejandría y escribe solo en versos alejandrinos. Y es así, es como... Tiene muchísimas capas que, claro... Eh... Ostras. Cuando estoy con esto es como... Y con Ciro igual. Siempre busco calles, rutas que son... Que si tú miras un mapa lo puedes ver. Pero siempre son calles en sentido contrario. Para mostrar su inconformismo y entonces es una... Es una pedra muy grande, pero es algo muy bonito. ¿Tenemos fecha de publicación? No porque... Si me escucha mi editorial que se pasa, tenéis que esperar. No porque estoy haciendo una cosa que... Lo que decías antes que es muy bonito, ¿no? Cuando vas a una feria del libro y luego sacan el reporte y los medios hablan de que he sido uno de los artistas, de los escritores que más gente ha ido, como ha ocurrido este año por suerte y gracias a la gente que haya formado parte. Pero yo no aspiro a eso. Yo espero a una cosa, que es lo que estoy intentando hacer, que no quiero ponerle tiempo, pero que la gente cuando lo lea diga... Esto es de lo mejor que se ha hecho en la escritura porque nadie lo ha hecho. Y nadie ha buscado ese rizar el rizo de esa manera, con esas metacapas, con todo. Rayo, nos tenemos que despedir ya, pero fíjate, citaste a tu madre, como la mujer y la persona que te fue metiendo el hermoso veneno de la poesía en las venas. Yo te voy a pedir una canción para ella, y no hace falta que sea la que le has escrito tú a lo largo de este tiempo, sino una canción que a ella esta noche, esta madrugada, le haga conmoverse. Pues... No, más que nada porque es mi canción favorita. Entonces, Crazy de Gus Barclay, que es mi canción favorita, digo, pues sí. ¿Quién dirías que es o ha sido el faro de tu vida? Eh... Mi hijo. No, y que puede parecer el recurso fácil, pero que yo le encontré sentido a mi vida en dos... Me sentí que era un vigía en dos puntos de mi vida. Uno cuando empecé a dedicarme a la música, solo a la música, y otro cuando el pie con pie lo hice con mi hijo. Creo que fue como... Ah, vale. Ya sé cómo va esto. David Martínez, Raiden, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Buenas noches.